A continuación, vamos a hacer el siguiente ejercicio. En primer lugar, decir que el gramo es la unidad principal de masa. Sus múltiplos son kgKg, histogramo Hg y decagramo DAg. Pues bien, para pasar de una unidad de masa menor a otra mayor, tenemos que dividir entre 10 por cada escalón subido. Si subimos un escalón entre 10, 2 entre 100 y 3 entre 1000. Como este tutorial va dirigido a alumnos de segundo ciclo de educación primaria, ¿qué es lo que vais a hacer? Simplemente eliminar tantos ceros como número de escalones se suban. Vamos a verlo con este ejemplo. 37.000 gramos lo vamos a pasar a estos gramos. ¿Cuántos escalones subimos? El gramo no se cuenta, ya lo tenemos andado. Decalgramo y gramo. Por consiguiente, tachamos dos ceros. Quedarían 370 gramos. Más. Ahora, 900 decalgramos a hectogramos. De decalgramos a hectogramos va un escalón nada más. Por consiguiente, le quitamos un cero. Serían 90. 90 hectogramos. Y ahora sumamos. 0. 9, 7, 16. Me llevo una. 3 y una que me llevo. 4. Serían 460 hectogramos. Y hemos concluido. Vamos a escribirlo aquí. Y ya estaría terminado el ejercicio. Si queréis ver ejemplos de conversión de unidades de masa un poco más difíciles y también conversión de unidades de capacidad, de longitud, de volumen, de superficie y de tiempo, haced clic en el enlace que os he puesto más abajo, en la descripción del vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!